El güero pop y dice más o menos, jale ese viejón A donde quieran que llegue a los saludan Le brindan ayuda, le tienen respeto Es un hombre joven con mucha experiencia De carácter fuerte su temperamento Pa' los negocios tiene mucha cabeza Y está muy bien respaldado por la empresa Vicente fue el que lo metió en el camino Y por eso le está muy agradecido Apoyado por la mafia sinaloense Los hijos del Chapo y los hijos del M También otros que protegen la frontera Allá por Sonora y Baja, California Es al mil con toda la gente del cárter De la talla del Chapo y de Perán El güerito se respeta en todos lados Porque el hombre está muy bien relacionado No se considera dueño de la plaza Pero es muy amigo de toda esa raza El cerebro del muchacho es productivo Por eso la gente mira al güerito A los grandes siempre saluda de abrazo Siempre activo y muy pendiente del trabajo Juliakán siempre ha sido y será su casa Mientras este hace con Guzmán y Zalbada Es fanático y maneja bien las armas Por eso la porta donde quiera que anda Una super con las cachas con chanacar Con el rey del pop la imagen grabada Con el porte de un caballero elegante Sobresale donde quiera que se pare Para el güero una mujer es un diamante Es por eso que las disfruta lo grande Ya se ha visto conviviendo con el chino Con el cuatro atrás y con los mayitos Muy amigo de la gente del dorado Del padre y del hijo, los dos licenciados Tiene apoyo por los retoños del Chapo De Alfredito también de Ibarra y Chivaldo Hay respaldo pa' que no caiga el muchacho Si tropieza tiene quien le dé la mano A donde quieran que llegue lo saludan Le brindan ayuda, le tienen respeto Es un hombre joven con mucha experiencia De carácter fuerte, de su temperamento Pa' los negocios tiene mucha cabeza Y está muy bien respaldado por la empresa Vicente fue el que lo metió en el camino Mucho gusto a la orden del güerito Mucho gusto a la orden del güerito Saludos a sus parientes La banda la conquista Muchas gracias por acompañarnos Vamos a avanzar con más temas por ahí Los recuerdos del Chapo están solicitando Claro que sí Gracias por allí Gracias 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 por ver el video.